¿Qué tal amigos? Hoy haremos un balance de esta semana correspondiente a la última semana del mes de agosto del 2023. Veremos algunas de las principales actividades que ha desarrollado nuestro presidente y su gabinete, su equipo de gobierno. Cuando uno hace un recuento semanal, se percata de la capacidad de trabajo impresionante que ha mostrado el gabinete y el presidente. Que se puede ver no sólo en obras, ¿verdad? Porque podemos decir qué se ha hecho. Es decir, podemos dar obras concretas, dar hechos que muestran lo que estamos diciendo, que nos respaldan en la exposición. Bueno, pero sabemos que para concretar esas obras, esos compromisos con el pueblo de Costa Rica, se requiere de voluntad, de, bueno, primero que todo, de tener claro el proyecto político, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere como acción política? Todo eso requiere necesariamente inteligencia, coordinación, reuniones y sobre todo, digamos, cuestiones que involucran mucho tiempo, que es, por ejemplo, viajar, viajar de un lugar a otro generalmente. A veces tenemos que organizarnos para que el tiempo, digamos, no pueda transcurrir sólo en lectura, por ejemplo, sino que pueda ser también aprovechado en reuniones. En otros países es mucho más fácil por la distancia, porque entonces se toma un vuelo y en el vuelo se pueden hacer reuniones de trabajo, ir afinando detalles. En Costa Rica, por la distancia, es complicado, es complicado, aparte de la peligrosidad de nuestras rutas, ¿verdad? Un país, digamos, con un sistema montañoso que nos divide, digamos, en dos vertientes, la vertiente Caribe y la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Entonces, ir de una vertiente a otra es complejo, hay que ir manejando con mucha, mucha atención, mucho cuidado. Entonces, digamos, ahí que en el tiempo de transportarse a veces no se aprovecha tanto para poder trabajar. Pero bueno, la idea central es que el presidente y su gabinete trabajan mucho juntos, cada vez más coordinadamente, cada vez se van focalizando mucho mejor, digamos, un equipo de trabajo que se va consolidando y que nos va dando la certeza de que vamos por buen rumbo. Esta ha sido una semana, como tantas otras, llenas de muchas actividades, ¿verdad? Estás llenas de muchas actividades en cada uno de los ministerios. Incluso esa podría ser hasta una metodología, ir entregando, digamos, qué hizo tal o cual ministerio, tal o cual, digamos, presidencia ejecutiva. Pero bueno, sería un informe muy largo y digamos que aquí lo que nos interesa es dar la idea más macro de las acciones que se van ejecutando y que tendrán efectos sobre el accionar futuro del gobierno. Bueno, evidentemente que esta semana ha sido una semana muy, muy, muy dura para el presidente de la república, un viaje internacional, un viaje significativo para Costa Rica como país, para la economía como un eje fundamental de la vida económica de cualquier país y para el presidente en términos de consolidar su liderazgo latinoamericano. Podrían haber muchos más elementos. Eso siempre va a depender de quién haga el análisis. Yo vislumbro esos tres escenarios que me parecen, digamos, fundamentales. La reunión en la Casa Blanca, no sólo, digamos, desde el punto de vista de lo que representan los Estados Unidos dentro de la economía mundial, sino en términos de lo que ha representado los Estados Unidos para América Latina y para Centroamérica. Y voy a hacer una afirmación. Yo creo que es la primera vez que un mandatario costarricense se sienta con mucha dignidad al lado del presidente de los Estados Unidos. No sólo porque hay factores que los unen, digamos, que es poderse comunicar bien en inglés. Otros presidentes lo han hecho, pueden hablar inglés fluido, porque han estudiado en países donde es la lengua, digamos, que comunica a los pueblos, en Inglaterra o pudiera ser en los mismos Estados Unidos. Pero bueno, Rodrigo es, digamos, tiene un manejo exquisito de la lengua. Es un hombre que habla en un tono fuerte de voz, que se escucha, digamos, su voz se hace escuchar, ¿verdad? No hay que aproximar el oído, porque lo que él dice es, llega fácil al oído. Pero además porque tiene, digamos, una muy buena estrategia de comunicación. Ya su personalidad está configurada para un lenguaje que es muy fácil de entender, siendo que pudiera decir estar, pudiera hacer estar o decir cosas profundas. Porque, digamos, para ir a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, usted no va a ir a decir banalidades. O como dijo él, yo no quiero traerme una lista de regalos, quiero dejar una lista de inquietudes. Es una estrategia totalmente distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces sucede, entre comillas, con eso que llamamos países del tercer mundo. Porque ya esto de terceros y esas categorías, ¿verdad? De primer mundo y luego de tercer mundo, pues nunca se habló del segundo mundo, ¿verdad? Este, pero bueno, este, hoy día se usa menos. Pero generalmente cuando iba un invitado de estos países, los logros, este, eran básicamente obtener, digamos, regalías, ¿verdad? Regalías para poder, este, regresar a sus países y mostrar a los ciudadanos, pues que se había tenido la reunión con un gran mandatario. No, no, Rodrigo fue y establecieron mesas de trabajo, establecieron acuerdos para estar revisando. Evidentemente, atrae inversión. Costa Rica tendrá una nueva inversión. Y es un resultado que lo posesiona en América Latina como uno de los grandes líderes. Pero llega a Costa Rica y tiene que irse a Limón, a Limón, a nuestra costa Caribe, a nuestra hermosa costa Caribe, ¿verdad? Aquí una costa, aquí que lo vemos, ¿verdad? Aquí está la cordillera, aquí toda la planicia, ¿verdad? Que va desde la zona norte hasta acá, toda esta zona, ¿verdad? Una zona muy rica de Costa Rica, una zona muy rica, históricamente muy significativa, en donde el presidente todavía hoy día está en actividades y entonces eso nos permite poder decir que la próxima semana vamos a seguir hablando, digamos, de las acciones que el gobierno está emprendiendo en Limón.